Cantantes, poetas Quiero aprender hoy su canción Amantes eternos enseñen a mi corazón Donde nos llevan las cosas nuevas y la locura de hoy Tantos esperan la primavera con su pincel de sol Misterios, secretos, anhelos guarda el corazón Y busco, te busco, persigo alguna sensación Por azoteas en un balcón Por callejones o en un rincón En otro libro, en una oración En la guitarra o en un amor Y así vamos por el mundo Sin pensar Un poco a ciegas Un poco sin razón Con sentimientos Y alguna ilusión ¿Quién canta? ¿Quién baila? ¿Quién canta? ¿Quién baila? ¿Quién canta? ¿Quién baila? ¿Quién canta? ¿Quién baila? 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 Gracias por ver el video.